¡Yo tengo aquí al carajoque! ¡Tempe! ¡Te quiero! ¡Cada día no te quiero más! ¡Tempe, trono! ¡Me pierdo tu querer! ¡Ay, no lo sé, no lo quiero pensar! ¡Tempe, trono! ¡Cada día no te quiero más! ¡Migo blame! ¡Pirme tu querer! ¡Ay, no lo sé, no lo quiero pensar! ¡Tempe, trono! ¡Tempe, trono! ¡Chempe, no lo puedo hacer!